El agente de la sierra Se espantaba el agua, tal vez ocultaba el cuerno En los vientos de la silla, relumbraba una guadaña La consigna de aquel hombre, era sentencia firmada Pasaportes para el infierno, el diablo los regalaba En un campo de amapola, tres hombres muy asustados Le dijeron a Nevares, la muerte está en el sembrador Mándanos a Ciudad Juárez, para ponernos a salvo Quemé una cachimba de opio, después dormí en tu petate Tú no vienes en la lista, no tienes por qué asustarte Me faltan tres para el tiempo, pero están en Ciudad Juárez Ciudad Juárez, cuanta historia Escondes tras tus fachadas, en tu suelo se cocinan Las tranzas del contrabando, los dólares patrocinan El crimen organizado, no le busques pato al pato Ni te asocies con un tonto, la conciencia es exclusiva Del clan de los poderosos, todo hombre tiene su precio Y los banqueros son socios Quemé una cachimba de opio, después dormí en tu petate Tú no vienes en la lista, no tienes por qué asustarte Me faltan tres para el ciento, pero están en Ciudad Juárez Me faltan tres para el tiempo, pero están en Ciudad Juárez Me faltan tres para el tiempo, pero están en Ciudad Juárez Gracias.